¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Y como digo siempre, por favor, cuidaros mucho. Que estas fechas, ya lo sé, que son muy familiares para estar con nuestra familia, pero si pensamos fríamente, es preferible. No estar este año con nuestros seres más queridos y pasar los siguientes todos juntos. Que la Navidad la podemos celebrar también en verano. Y así cuidamos muy mucho de todos nuestros seres queridos. Por favor, de verdad, quedaros en casita. Ya sé que estas fechas es muy duro no pasarlas con las personas con las que más queremos. Pero, de verdad, que una muestra de que las queremos mucho, 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 es estas Navidades procurando estar cada uno en casa. Que ya tendremos tiempo en los sucesivos años, las sucesivas Navidades, para celebrarlo a lo grande y estar con todas las personas que queremos. ¿Vale? Bueno, después de todo esto, hoy os traigo un vídeo de una página que ya os presenté en otra ocasión. La página es FGNormal, por aquí arriba os estará saliendo la dirección. De todas maneras, en la cajita de información tendréis los enlaces a todo lo que estoy enseñando. Y os voy a enseñar. Esta vez tenemos un vídeo de punto de cruz. Y también vamos a tener de esta página un vídeo súper chulo de punto diamante. Pero bueno, un punto diamante yo creo que original. Vamos a ponerlo así. Bueno, hoy os voy a hablar del de hoy. Mirad, lo primero que he recibido han sido estos organizadores. Ya sabéis que los organizadores a mí me gustan mucho. Vamos a abrirlo. Traen para poner, a ver, en el paquete vienen, mirad, cinco. Cada uno de un color. La verdad que están muy bien. Y nos viene para poner un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Para 20 colores diferentes en cada uno de ellos. Y es un plástico duro. Y la verdad que está muy bien. Es gruesecito, no es de los finitos. Y bueno, ya sabéis que a mí estos me gustan mucho porque son reutilizables. Bueno, me mandaron también, mirad, un kit que yo hacía un montón de tiempo que me gustaba. Y mirad qué kit tan precioso. Este kit, ya sabéis, es una copia de Dimension y bueno, es de la marca Joy Sunday. Deciros, bueno, deciros no, recordaros que esta página, todos los kits que tienen son todos en tela impresa. Lo único que tenemos que estar atentos es si está en AIDA 14 o en AIDA 11. Este, concretamente, es en AIDA 14. Y la verdad, no me digáis que no es precioso. Mirad, me encanta este, a ver, yo me imagino pues eso, que son estas dos parejas que han quedado, mirad, el perrito, yo creo que es de la raza E.coli. Y bueno, pues estas dos parejas han quedado para hacer un picnic, hablar y bueno, pues se comprende que es un sitio donde, bueno, pues eso, que está muy destinado a picnic, a que vayan las parejas, a todas esas cosas. Porque, mirad, ahí tenéis otra parejita en su barquita dando un paseo. Ella a mirar con su paraguas para que no le dé el sol, los cisnes y las ocas que no falten. Y al fondo hay una, no es castillo, yo creo que es una casa colonial. Y bueno, pues tenéis sus abetos. Aquí, mirad qué cosa más bonita. El señor con su carroza tirada de un caballo. Yo supongo que esto será como una especie de granero. Y bueno, pues cada uno, veis, está haciendo, pues bueno, pues eso, lo que más le gusta. No le falta ni un solo detalle. No sé si lo he dicho, sí, lo he dicho, que era una copia de Dimension. Este probablemente se haga todo a cruces completas. Ya sabéis que el Dimension, pues tiene cambios de puntadas y de número de hebras. Pero este lo he visto hecho de esta marca y queda precioso. Vamos a abrirlo, que lo veáis, y mirad. A ver. Ah, por cierto, algo muy, muy, muy importante, súper, súper importante, que se me olvidaba deciros. Esta página nos da un 10% de descuento a todos y todas las personas que compren y pongan el cupón de MARINA10. os estará saliendo ahí arriba lo que tenéis que poner, el cupón que tenéis que escribir. Y en todas vuestras compras tenéis un 10% de descuento. Madre mía, se me olvidaba deciros lo más importante. Los descuentos que, oye, siempre vienen muy bien. Estos descuentos, la verdad, que para mí, a mí es que me encantan. Hombre, si nos podemos ahorrar un dinerillo, pues a ver, se agradece. No me digáis que no. De todas formas, os lo iré recordando a lo largo del vídeo, por si os apetece comprar algo en la página, para que aprovechéis este descuento. Y bueno, vamos al kit. Mirad, vamos a ver. Lo primero es el gráfico, que bueno, pues como todos los de Joy Sunday, vienen en su papel fotográfico. Se me ha olvidado deciros, el proyecto mide 47 por 54. Y la verdad que, bueno, se ven muy bien los símbolos, pero este gráfico es de esos en los que los símbolos son un poquito más pequeños. Y mirad, a ver, ¿qué nos trae? Bueno, pues mirad, nos trae todo. Cruces completas, a dos hebras, punto lineal de varios colores y nudo francés. Y trae un total de 50 colores. Vaya, no está nada, nada, nada mal. Va a tener sus cambios de color. A ver, y vamos a ver el colorido. Que el colorido, el color de los hilos es espectacular. Uf, me encanta. Qué bonitos. Mirad, mirad qué tonos verdes. Mirad qué bonito. Marrones, verdes. Bueno, mirad, mirad este verde, qué llamativo es. A ver, este. Y luego por aquí tenemos todos estos. Y esto, el organizador anexo. Las dos agujitas. Y, uuuh, qué colores más bonitos. Qué alegres. Mirad, qué bonitos son. Qué tonalidades más bonitas. Mirad, y estos son el resto. La verdad que trae un colorido muy, muy bonito. Y el proyecto, madre mía, el proyecto que no está nada de mal. Mirad, o lo pongo aquí así. Y coge, mirad, desde ahí hasta ahí. Sí, mirad, coge justito, justito, justito. Y la verdad que no está mal. La parte blanca no se borda. Se queda así. Y la verdad que está muy, muy bien. Uuuh, se aprecia. Mirad, mirad cómo se ajusta. Súper bien. Mirad, ¿veis? El símbolo al cuadradito. Yo lo veo bien. Y la tela, bueno, pues no está mal de rigidez. Está bastante bien. Bueno, pues este es uno de los kits que me han enviado. Y ahora os voy a enseñar otro de una colección que a mí me gusta mucho. En otra ocasión, en otro vídeo, os he sacado alguno de esa colección. Que ya os dije que, bueno, pues que poquito a poco me gustaría ir adquiriendo este tipo de proyectos. Y mirad, en esta ocasión, la verdad que es de esta marca, yo nunca la he tenido, nunca he bordado con ella, pero creo que funciona bastante bien. Y mirad, es este proyecto, es una colección que la verdad es una colección, me parece súper bonita la que han sacado. Y en esta ocasión es mirad, la niña con este perrito especial. Y están, bueno, pues están dando un paseíto por el campo. Y, bueno, pues están observando todas estas flores que salen de aquí. Y la verdad, bueno, la niña me encanta el vestido que le han puesto, con el gorrito, ese pelo largo. Es que me súper encanta esta colección. Me tiene loca, la verdad. Bueno, vamos a ver, ya sabéis, mirad, viene en una carpeta rígida, de estas de corchete. Y mirad, a ver, vamos a sacarlo, a ver qué nos trae, a ver si aquí nos pone, bueno, mirad, nos pone la medida, que es 50 por 65, ahí da 11 y son 173 por 240, que está muy, muy requete bien. Y, bueno, vamos a seguir viéndolo. Mirad, qué raro el gráfico. Ah, pues este tiene, este tiene un poquito de punto lineal. Los que yo he enseñado no tenían punto lineal, pero este sí. Bueno, pues mirad, este es el gráfico que trae. Mirad, veis, tiene punto lineal ahí en la ardillita. Tiene punto lineal el gorrito de la niña con la carita. Y, bueno, mirad, lo que tiene punto lineal, eso. Seguimos con el vestido de la niña, que también lo tiene, y en esta ocasión también lo tiene el perrito. Tiene un total, bueno, se hace todo a cruces completas, a tres hebras. Recordaros que la ida 11 se hace con tres hebras. Y, bueno, pues eso, todos cruces completas, a tres hebras. Trae un total de 55 colores. Buf, sí, sí, está muy bien. Y punto lineal de dos colores. Bueno, no, 55 colores no, trae 56. Porque ese color es de 56. Así es que, 56 colores y de punto lineal de dos colores diferentes. Está súper bien. Y, vamos a ver, mirad, os voy a enseñar, porque esto venía así. Mirad, yo lo he sacado de la carpeta y venía tal que así. Os he enseñado lo primero, el gráfico, y ahora esto viene así, aquí, bueno, pues nos explica un poquito cómo hay que bordarlo. Y mirad, ¿veis? Así vienen los colores. Es que no lo he sacado. Lo voy a sacar aquí con vosotros, vamos a ver. A ver. Uf, qué colorido, qué bonito, qué bonito, por favor, qué cosa más bonita. Bueno, yo supongo que es que la marca será Spring, ¿no? Creo yo. No sé. Yo creo que la marca es Spring. Pero bueno, ya sabemos cómo estos chinos les ponen los nombres que ellos ven. Mirad, ay, mirad los tonos todos malvas de ese árbol y esas flores que cuelgan del árbol. Mirad tonalidades verdes. Mirad, mirad amarillos, marrones, grises, azules. Bueno, mirad, este es el primer organizador con toda esa cantidad de hilo. Y vamos al segundo organizador. Mirad, más tonalidades verdes, malvas, naranjas. Y estas más. Qué bonito, qué colorido más bonito. Y mirad, como en el otro, toda, toda, toda esta cantidad de hilo. Además, estos hilos ya vienen preparados, nada más que para tirar de la hebra. Bueno, mirad, os los voy a quedar aquí así, para que veáis así un poquito las tonalidades. Y aquí viene la tela impresa. Vamos a abrirla. Y a ver. A ver, a ver, a ver. Mirad. Oye, pues esto es un punto a favor, lo que os voy a explicar ahora. Pues esto está súper bien. Mirad. Normalmente, ya sabéis que los kits impresos, el símbolo que nos viene impreso, no es el mismo que nos viene en el gráfico de papel. Pero en esta ocasión, la verdad es que es el primero que tengo así. Pero esto, la verdad es que está súper bien. Un puntazo a favor. Porque el símbolo que viene en el papel es el mismo que viene impreso en la tela. Por lo tanto, si tenemos duda en alguno de ellos, tenemos que buscar exactamente el mismo símbolo. Qué bien está. Pues esto no lo sabía yo. Mirad. ¿Veis? Por ejemplo. Mirad. Este puntito amarillo. Este punto, dos puntitos verdes, pues se corresponden con estos dos verdes. El rosa con el rosa. ¿Veis? Esto está fenomenal. Mirad. Los triángulos verdes con los triángulos verdes. Qué súper bien. Esto está muy, muy bien. Pues me ha gustado mucho a mí esto, ¿eh? Pues sí. Y luego, bueno, pues como estáis viendo, fenomenal. Se ve muy, muy, muy bien. Y yo creo que este va a quedar súper bien. Yo creo que sí. Además, tienen buenos precios. Bueno, pues esto es todo lo que he recibido de la página... Hay, hay que ser enganchado esto aquí. Esto es todo lo que he recibido de la página FGNormal. Y acordaros de lo del 10% de descuento poniendo Marina10off. Y espero que os haya gustado lo que os he enseñado. Que espero veros en mi próximo vídeo. Cualquier duda, me escribís en comentarios. Como os he dicho antes, todos los enlaces a todo esto que habéis visto, lo tendréis en la cajita de descripción, junto con el enlace directo a la página. Que espero que hayáis disfrutado del vídeo. Que os haya gustado. Que seáis muy, muy, muy felices. Y que bordéis mucho, mucho, mucho. Adiós.